¿Cómo se rompe con la estrategia de compartimentar espacios para alquilarlos a bajo precio a emprendedores? Ese no es el enfoque que la Unión Europea adquiere de los centros de incendio empresarial. De tal manera que todos tienen máxima funcionalidad, máxima flexibilidad y modalidad. Si tú coges y puedes compartimentar con paneles o zonas diáfanas, los espacios se van a configurar en función de las necesidades. Villafranca, Peñarroya y Priego, esos aprovechan mercados de abasto antiguos. Están dentro del núcleo urbano y lo que hemos hecho es reactivar el entorno. Segundo, aprovechar mercados de abasto y hemos rehabilitado esos mercados de abasto. Y además, se dedica en parte del espacio una zona que es la que va a dedicar al CIE. Y la de Posada y la Rambla, la de Posada está en el casco urbano y la de la Rambla es dedicada a la cerámica.